y así está lista la comida chuletas en salsa verde chile verde y tomate rojo con su arroz sus frijoles vamos a servir un plato chuletas en salsa no podía faltar los frijolitos listo y sus tortillas calientitas recién hechas aquí están ah pero todavía faltan con atole de avena con una mano y y y está solito con este frío que está haciendo porque todavía no se quiere ver frío y y ahora sí a comer si ha dicho alguien gusta